El próximo 4 de noviembre, 675 estudiantes de medicina del país realizarán la prueba para ingresar al internado en los hospitales públicos. Por primera vez, esta prueba será evaluada por una empresa privada en el extranjero, lo que genera fuertes críticas de parte de la Facultad de Medicina de la UCR, quienes solicitan que se detenga esta situación. El International Foundation of Medicine, o iPhone, que es la empresa estadounidense que viene a hacer el examen, no conoce el sistema de formación médica en Costa Rica. Es una empresa americana. Recordemos que la formación de médicos en Estados Unidos es para seguros privados. La formación médica en Costa Rica es muy diferente. Los muchachos pasan cinco años en las aulas rotando en todos los diferentes niveles con que se tiene que formar un médico general para Costa Rica. Años atrás, el Centro de Desarrollo Estratégico de la Caja, CENDEIS, era el ente que evaluaba las pruebas. Luego, el CENDEIS le solicitó a la Caja del Seguro Social para no aplicar más estas pruebas. Y en julio de este año, la Caja aprobó en junta directiva un acuerdo para contratar a un ente en el extranjero evaluador. La Caja señala que podría extenderse el plazo, pero se perjudica la preparación del estudiante. Ahora, si se atrasa el examen, lo que se atrasa es la formación de los muchachos. Para la formación de los hospitales. Claro. Entonces, en este mundo solo los ríos no se devuelven y los peones de ajedrez dicen. Pero, si hay una fórmula para que el examen no se realice el 4 y se realice el 15, no hay oposición a eso. Este es un tema, repito, estrictamente académico. Y la junta directiva de la Caja está anuente a escuchar lo que las universidades le planteen. El directivo de la Caja aseguró que el Zendéis recomendó a un ente extranjero en específico, el iPhone, de Estados Unidos, a quien se contrató por una suma de 50 millones de colones para aplicar esta prueba. Antes, esa evaluación costaba la mitad. Tenía un precio de 23 millones de colones. Que para mí es un chorizo de lo más grandes que hay. ¿Por qué es un chorizo? Usando un término bonito. Porque, imagínense lo que es que yo quiera comprarme un libro y voy a leer, yo solo hablo español, solo leo español, quiero leer un libro y llego a una tienda, a una librería aquí y veo el libro que cuesta 100 colones y yo digo, bueno, no me lo voy a comprar porque 100 colones es mucho. Pero después me voy y me meto a una transnacional enorme y me lo encuentro en mil colones y tras de que vale un montón más, todavía está en otro idioma. Para el Ministerio de Salud es muy difícil detener la evaluación para este año. El examen del 5 de noviembre o del 4 de noviembre lo tenemos totalmente encima y sería desde la óptica del Ministerio de Salud prácticamente imposible de detener si no existe una participación activa por parte de la caja que es la que hasta ahora ha llevado siempre las riendas. La Universidad de Costa Rica propone que la prueba sea evaluada por nacionales y piden que se aplique el 15 de noviembre. La caja responde que podría extenderse el plazo para la evaluación con el fin de escuchar la propuesta de las universidades, el CENDEIS y el Ministerio de Salud.